¿Cómo se parece a mí? ¡Qué casualidad! ¿Quién es? ¡Yo soy Carmen! ¡Oh, claro! Yo canto y bailo. ¿Ah, sí? Sí, señora. ¡Ea! ¿Qué pasa? ¡Piccola cosa! ¡Sin duda que te ríes! ¿A ti qué te importa? Y la amistad. Y la moral. ¡Que te calles! El colmo. ¡Nefasto! Y esto es todo por hoy, señores. ¡Buenas noches, señor! ¡Buenas noches, señor!